¿Y qué dicen, Topo? Ahí está. Me voy a ir después de que llegue el boss. ¿No se han pasado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Recuérdenme! ¿Qué estaba haciendo yo? Era, el boss sale mañana, güey. Así que lo que estén haciendo ya no importa, güey. Hagan armas y comida. ¿Dónde dejamos las armas? Teníamos armas. Entonces el Topo supuestamente estaba haciendo... Yo estoy haciendo armaduras, no armas. Recuerden que le dije, ah, voy a hacer unas lanzas. Y alguien, explítenme, me dijo, vale, verga. ¡Elo, verga! No hagas nada de eso. ¿Y las carnes, las de estas de carne? Las, pues, ocupan dos. Nosotros sí una cola de jamón. Y un... A ver. Una cola, dos ramitas y dos... Sabamosotes, güey. O sea, tenemos que matar cochitos para eso. No tenemos nada de Flint, ¿verdad? Pues, matamos cochitos, ¿ah, entonces? Mátenme a los cochitos que hice para... Vuelven a salir. Vuelven a salir con los más días. Pues, es que yo matar cochitos... Yo no voy a pelear con el otro boss, güey. Voy a dejar que ustedes lo maten. Ya lo decidí. Para empezar están dormidos, ¿no? Ya sé que van a... Ya sé que van a hacer tú, lobo. ¿Qué? Estoy haciendo unos boomerangs. ¿Unos boomerangs? ¿Cómo que? Es un boomerang y ya es uno, güey. ¿Y le pego con el boomerang? Le vas a pegar con el boomerang, así es. O sea, me llamo el boomerang. Oye, el cheche no se llevó nuestra... Nuestra pinche... Flint. No veo nada de Flint en ningún lado, güey. Ocupamos telarañas. ¿Tenemos telarañas? Yo llevo 13 aquí también conmigo. Yo aquí tengo Flint. Ahí las voy a tirar. A ver, ¿está chingadera? Ah, güey. Ocupo... Ocupo regresarme. Ah, güey. Está un chingo. ¿No tenemos telarañas, té? Yo tengo 13, te dije. Ah, dame las... O sea, las tiene él, pues. ¿Tú se las haces por ir sacando? ¿Tú puedes escribir en el Twitch en avanzar de que estoy yo viendo? A ver, espérame. Sí. Qué gosé, es un trico, cabrón. Escribe en el teléfono, es el topo dice que están escribiendo, pero yo no vi nada. Pues, no voy a estar escuchando, güey. No me deja poner en el chat nada a mí, güey. No sé cómo le hizo. No sé cómo le hizo, palito. Se me hace que... Esto fue una realidad. No, a ver, espérame. No me dejas escribir, no me dejas escribir luchado, o sea, qué pedo. No, mira. No sabía que hasta se llegara directo. Te baneamos. Aquí está. A ver, hay seis armaduras. Agarren... Yo ya agarre tres. Ahí agarras tú. Y agarre tres a millón. Sí, dame... A ver, mira, Jacobo. Las telarañas, tíralas. No, ya vi. Madera, ¿dónde está? Aquí están las colitas. Aquí están las colitas de cerdo. Ahora ocupo los cerdos. ¿Qué lees? Madre. ¿Salen el día 29 o el día 30? No sé, pero yo voy a ir haciendo los dummeras. Toma la atención a los ruidos. La madera refinada, ¿dónde la haces? Ahí mismo. Aquí tengo una de madera refinada. ¿Cuántos dummeras hago? Pues, o sea, tú los vas a traer para agarrar el agro cuando te digamos. Que te diga yo, a ver, a ver, a ver, ahí le vas a tirar. Pero cada bummer tiene como cinco o ocho. Entonces hago unos cuantos. ¿Dos? Tres. Si puedes, es tres. Ok, ok, ok. Mañana, mañana. ¿Hay algún anuncio que nos diga que viene el bus? ¿O nomás cae así de putazo, güey? Para empezar. Nomás tenemos una de esa madre de fuego, güey. ¿El Cheche nos está haciendo una base allá? Sí. ¿Alguien? No sé por qué no le pedimos el número de teléfono al Cheche. Pues, ¿es tu cuñado, güey? Pues, sí, cabrón. O sea, tú eres el contacto directo con él, güey. Bueno, ahorita el siguiente día, llévense los materiales. Síganla de una vez, pues. Yo ya tengo los boomerang. Ni siquiera sabemos dónde está. Yo sí, yo sí. Ahí está. Ajá, con el rey cerdo. El rey cerdo. Mañana yo te llevo, güey. Pues, yo ya estoy bien equipado. Yo ya voy a matar a todos. Voy a guardar la telaraña y la otra cosa en el cofre, ¿no? Están bien equipados, güey. No traes comida pura en toda mi vida, ¿verdad? No, dame. Ay, de hecho, sí me estoy muriendo de hambre. ¿De hambre? Hay abondigas aquí. Sí, yo dejé un montón. Yo agarré cuatro, güey, por puto. No más. Yo no traigo ninguna. Yo no sé cómo agarrar. No más. Yo no estoy con control, güey. No estoy con tecla y mouse. Pues, yo agarré cuatro. También no sé cómo agarrar dos. No más. Dame las dos, güey. Yo las voy a repartir. Ven, pues, las voy a tirar. Ya tenemos tres armaduras, ¿verdad? Yo ya tengo mis armaduras. ¿Quién llegó? Tíreme dos, pues. Aquí tengo las mías, güey. Aquí tengo las mías. Yo agarré las mías. El Jacobo, el Jacobo. Yo las voy a repartir. El Jacobo ya tiene dos. Ay, güey. El topo ya tiene dos. ¿Tienes dos o cuatro? Tengo cuatro yo, güey. Vamos, vamos. Llame a mí, pues. A mí no me dicen ni una. Vente, vente, vente. Vamos. También agarra lo demás, güey. Llenen los espacios, güey. Todos vamos al final del día, güey. En pleno completo nos vamos a comer, güey. No es como que hay, güey. Pues yo no planeo ni pelear. Ahí a ver cómo lo hacen ustedes. ¿Cómo funciona el boomerang, güey? ¿Le puedo tirar un cuervo para ver? Se desgasta todo, güey. Se desgasta todo. La verdad que vuelve a ti te va a pegar. Así que con el mismo botón que lo tiraste lo tienes que dejar sostenido. Ah. ¿Cómo? ¿Lo tengo que picar? ¿Le tengo que dejar sostenido? ¿O le tengo que picar justo cuando me va a pegar? Ahora, por aquí en teoría lo estaba armando. Yo le dije que la parte superior, un poco a la derecha, no veo nada construido. Pues háganlo, güey. No es como que quite muchos materiales. Nomás ocupamos las de fuego, ¿no? Dos. Pero no tenemos piedra, güey. Vayan a sacar piedra ahorita, güey. En caliente, güey. Tenemos. Aquí la traigo. Acá están. Acá están del lado izquierdo. Ah, ok, ok, ok. Ya lo encontró a este, güey. Acá hay una. Ok, una. Perverso, güey. Perverso, güey. Pónganle las chafitas. Puse otra, puse otra. No, la chafita no cuenta. Pero para que nos dé luz, güey. No, pero creo que las chafitas se deshacen cuando se acaba el fuego. Necesitamos de las chidas, güey, para que ya se sostenga, güey. Para que podamos estarla nomás alimentando, güey. Bueno, nomás queremos esto para pelear con el boss, ¿no? Según yo se va a hacer nuestra nueva base, ¿no? Les voy a... Pues, puede ser. No está tan cerca de otras cosas, pero puede ser. Voy a... Voy a ir por las... Cosas. Bueno, voy a estar agarrando calor en el fuego con la piel. No hay flint. ¿Se encuentran flint, güey, de paro, güey? Voy a levantar pielitos mientras tanto, güey. Yo puse tres, güey, en el cofre. ¿En cuál cofre? ¿El que dejamos en otro lado del mapa? Sí. Te dije que los iba a poner. Ah, ya vi dónde están las dos. Ah, ya vi dónde están las dos. Ok. O sea, que hay popó. Sí, yo puse mi popó ahí. A ver, espérame. Aquí está la estatua de la... de la pinche mosca. Aquí hay unos berries. ¿Puedo poner la linterna para hacernos también luz? Sí, de hecho, en la pelea de los bots va a estar buena la linterna, güey. ¿Llegas de noche a la verga? A ver, también quiero ver por qué chingados no puedo escribir en tu pinche chat, lobo. No sé, yo sí puedo. Ah, ya sé por qué. Soy un pendejo, güey. ¿Por qué? No, pues estaba viendo la repetición. Estaba viendo el pinche nuevo. Sí, por eso se me hizo raro que crees que están escribiendo. Nomás me estoy viendo yo. ¿Qué pedo? Ya se hizo de noche. Bueno, te doy la espalda. Sí, de tarde ahorita. Ok, 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 ok. ¿Podemos poner esta cosa con una llave, güey? ¿Una bolsa? ¿Qué onda? Sí, pues necesitamos la llave, güey. Ya preguntó el jefe el chivo el otro día, güey. Ese es el boss. ¿Por qué? Escucho... No sé si son lobos, güey. Sí, yo también escucho ruido. Perros, güey. Son los perros. Es otra pelea aparte. ¿Perros o lobos? Lobos, perros, hounds. ¿Son hounds o perros? Lobos, tengo miedo. Ten mucho miedo, todo el mundo. La maldición de olvidarte. Psss. ¿Esto no le aña todo? Ya. Por favor, todos recuperense de su cordura. Yo voy a comer unos hongos verdes. El frío, el frío. No se les olvide el frío. Ahí, miren. Ahí llegaron los lobos. Yo no tengo sangre, no tengo sangre. Como te estoy peleando. Como te necesitamos, ¿no? Aquí estoy peleando con los míos. ¿Tú crees que yo no tengo o qué? Mátalos. Eh, güey. ¿Por qué son más, güey? Ah, me salen más. ¿Qué son normales? No. Güey. Siento que ya nos morimos, güey. Tengo una idea. ¿Qué? Sigan corriendo como locos, güey. Hasta que salga el boss, güey. Se los vamos a echar al boss. ¡No! Me mataron, güey. ¡No, ya, p***o! Bueno. Fue bonito mientras duró. Ahí mataron al topo también. Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Y cuánto falta para que salga el boss, güey? ¿Sí sale en el día 30? Ni moja. ¿Cómo vas a ser el bueno que sobrevivo ante todos? No creelo, güey. Velo creyendo, güey. Porque a mí con un golpe más me matan, güey. Sí, corriendo, güey. A giros grandes, güey. Ay, güey. Es que salen demasiados, güey. ¿Cómo? Es que también sabes que la cagué. No me equipé la armadura, güey. Eres un pendejo. ¡Eres un crack! Eso fue el pedo. Bien. Pues, para ser el primer mundo, güey. Nuestro mundo de retorno, güey. No nos fue tan mal, güey. Realmente, sí. Si lo vemos en retrospectiva, güey. Mientras corro con un lobo detrás de mí. Que no me mora el trasero, güey. Y la antorcha se está apagando. No nos fue tan mal. No, maná. Aparte que tenía hambre. Y el Jacobo se atoró en la fogata. Quería echarle a las manos, güey. No sé qué dejo. Ahí está mi lámpara, güey. Júntale y ponla. Si puedes. Cállate, cállate. No, me desconcéntrense. Ey, güey. ¿Quién apagó el fuego de abajo? Las manos, güey. Y listo. Mataré con unas piedras del rey cerdo, güey. No se miraban. Estas piedras mal hechas. No se ven. Dejen a mi amigo. No los puedo espantar. Creo que sí, de hecho, sí. A ver. ¿Los hago blancos? Sí, sí. Como que me los tanqueo algunos, eh. Casi a la mitad, güey. No, hombre. Jacobo. Güey, es que son tantos que se empujan entre ellos, güey. Y el que tiró el putazo termina pegando más adelante de donde había atacado. Bueno. Así vete, así vete corriendo en círculos, güey. Chilos medio freno. Si no. Ahí está. Pero me defraza a él, güey. No a los enemigos, güey. Bueno. Pues vamos a volver a empezar. ¡Bien! Ahora, lobo. Ya te sabes los controles del juego. Ya podemos darte actividades, güey. Si tenemos que preocuparnos, güey, de ti. O sea, es que el problema nunca fui yo, güey. ¿Quién se murió primero en el juego? A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue el pendejo que quisiera pelear contra las putas ranas? ¿Quién se murió primero en el juego? Eso es lo que voy a decir. Güey, no le digas el topo, güey. Que el topo hijo me perdía el 30% del juego. ¿No puedo volver a empezar a otro mundo? Sí, pues solo se genera, güey. Tú déjalo, solo se genera, güey. Yo voy norte. A ver. Yo voy norte. Voy a explorar norte. No voy a hacer nada. Lobo, no agarres al visto, güey. Agarra la que yo traía. ¿Quién traías? Según yo, ¿nos da los mismos monos, güey? No, o sea, pero otra vez. Ya estoy aquí. Yo le estoy querrando. Mira, para un mundo que querramos que nos rinda machín, ocupamos a la Wicker Bottom. No, tú agárame, cagá, la Wicker Bottom. No te gusta, porque no duerme. Ajá. Ya lo robo yo, otra vez. Es el cual que mejor me muevo. Yo puedo agarrar la Wicker Bottom. No, voy a agarrar a Winona. Voy a agarrar a Winona. Bueno, tú vas a Winona. Ok. Seguro que no te va a hacer daño no recuperar tu sanidad durmiendo luego. Déjenme construir todo a mí. Ok. ¿A cuál agarro? Ya, tú agarras a Winona. Que ya le agarre a Winona y yo me voy al robot, güey. ¿Qué hace el robot? O me voy a Winston. Wilson, Wilson. Pues que justamente es lo que no quiere que agarre. Yo pretendo ir el que pelea más, güey. La pinche barba la Wiffle. Nomás come carne, güey. Porque soy el que va a tener menos. No, no es gran pedo ese. Sí, ya vimos que con las trampas de conejos se rifan. Entonces, hola, garro. Tú agarra la Wicker Button. Porque vamos que leas libritos. Debemos de recuperar la sanidad que os cura tu mío entonces. Ok. Yo voy entonces a Winona. Sí, para que en el late game nos hagas... Nos hagas catapultas. Ok. Ok, salí. Lo primero que veo es que no... Nadie puede ir a la izquierda porque hay un mar ahí. Así que va a ser arriba, derecha y abajo. Ya voy. Ya voy para arriba. Norte. Yo voy para abajo. Ya voy derecha. Al norte hay muchos palitos, güey. Por eso no hay problema tampoco. Yo estoy listo para la batalla, güey. Ok. Igual. Hacemos una base provisional en el ojo. Es un punto que todos conocemos en lo que encontramos una base normal. Sí, vamos a explorar primero. Bueno. Primero nomás lo vete explorando y... Al norte hay un buen lugar. Bastantes árboles, zona verde y bastantes bush verdes. Ah, como yo dije a la derecha, güey. ¿Por qué tienes a la derecha? No me dejaste ni un palito de los detrás, güey. Yo ocupo con antorches. No ocupas antorches. Sigue por ahí. Tú sigue por ahí y yo voy a retomar el plan original. ¿Qué es cierto, güey? Al norte hay un buen lugar. Está lleno de berry bushes, es verde. Totalmente libre. Ok. En la derecha no hay una rana. Quiero ir más, mira. No, 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 no. Explorar. Tú detecta que hay una rana ahí y sigue por tu vida, güey. Sigue viendo que más ranas hay adelante. Lo que fallamos en el mundo... Oye, porque yo empecé como con unas hojas, güey. Porque tú construyes cosas, güey. Eres una ingeniera. No, 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 la ingeniera es Winona. Él es la Mr. Wittebottom. Ella es una lectora, güey. Tiene hojas. Yo tengo la cinta. Perdón. Es cierto. Es para hacer libros, güey. Libros mágicos que literal te hacen una hechicera. ¿Qué hace el norte? ¿Por qué no ibas toda la...? Pues no hay más para la derecha. Bueno, sí. Hay un río. ¿Qué hace todo? Bueno, todo lo que hay para la derecha, entonces, vete para abajo. Donde yo salto. Pero donde yo me fui, pero vete pegado de la derecha. Ahí mire una división. O sea, como que para arriba, de donde salimos, para arriba es una rama del medio. No estábamos en el medio. Entonces, vete para allá. O sea, realmente, lo que me acuerdo es que si... Lo que ocupamos para saber más o menos dónde están las cosas en el mundo es agarrar lo mínimo necesario al principio y caminar. No andar perdiendo tiempo juntando... llenándole los bolsillos al mono porque... Al final de cuentas, se te va a jodrir antes de que tengas las cosas que ocupas. Te voy a hacer caso. Ya. Vaya para donde te dije que te fuera el mono y ya mire que hay un poco de oro. Igual si ven... Si ven los cloaks. Me dicen para yo oírlos a matar después. Encontrar los bófalos. ¿Te vas a hacer mi territorio? Este lobo, este que está aquí de miedo, no lo rompas, güey. Este está tapando una cueva. Se lo rompe, van a empezar a salir murciélagos, güey. Y me va a dar corona, güey. ¿Y les da miedo? Un poquito, sí. La neta, ahorita, sí. Espérate más adelante. En el otro muro, rompió... En el otro muro, encontré una cueva y... Sí, sí. O sea, mientras no estés cerca de ella, no hay gran pedo. Güey, aquí hay como unos mapaches raros. ¿Qué onda con ellos? Ah, eso, déjalo a hacer, güey. Son un chorro, güey, son un chorro. ¿Me atacan? Sí, no, son neutros. Te encuentro oro también. A lo ahora sí lo voy a agarrar. Sí. La prioridad, de hecho, al principio es agarrar oro para poder hacer la máquina del quimio. De hecho, tú luego deberías hacer unas motiles para ti, para el topo. Puedes hacerlas desde el principio. Estoy agarrándolo oro, espérame tantito. Sí, mon. Pues me encontré la... Güey, hay un chingo de animalitos, güey, pero un chingo. Animalitos de paz. Oye, sí, qué buena onda, ya puede hacer la mochila. Sí, esa mona puede hacer casi todas las cosas del primer tier. O sea, lo que podrías hacer con una máquina de ciencias a secar. O sea, para... Como somos tres, en teoría, si todos fuéramos igual de... Güey, me acabé la yerbita por hacer la mochila, güey. Y ya no encuentro. Hay mucha yerbita por donde te dije. A ver. No, es que me dijiste en un muy mal momento, güey. ¿Al sur? ¿Al sur del portal? No, pues yo estoy bien, bien al norte. No llego para abajo. Vete al ojo, vete al ojo directamente. Vete al ojo. No llego. Pero no tienes ninguna yerbita ya. Pues hice la mochila y... Ahí exacto para la mochila. ¡Camina! Dejé agarrar. ¡Camina hacia el ojo, camina hacia el ojo, camina hacia el ojo! Está muy lejos. ¡Camina hacia el ojo, no te detengas, hazme caso! Me recuerdan, bello. Dejé agarrar yerbitas porque... No, güey, no te las ocupas esas, güey. Vete corriendo. Pensé que te ibas a quedar sin materiales como un antorque. Por el lado me dijiste, te has una mochila, hazla de una vez. Pues sí, güey, pero no gana. ¿Ya sabes que me ves el ojo? Dejé agarrar. ¿Estás hacia el norte o hacia el sur, güey? Esa es la otra, ponte de acuerdo con este güey para que vivan de la misma luz. Pues lo que voy a hacer, ¿estás hacia el norte o estás hacia el sur? No sé, todo lo mandó por acá. No llego desde el ojo. Dirígete tú o dirígete ese el ojo, güey. A la vez que les encontré un wormhole que básicamente me dio una gran idea de cuál es el tamaño de este mapa. ¿Las luces nagas me sirven? Sí, pero tú sigues cambiándose el ojo. Tú sigues cambiándose el ojo. ¿Se puede quedar oscilando contra el Luciérnagas y no Charlie? Tú sí, ¿qué es el ojo? Sí, de ese caso lo topo, güey. Ahí me están pegando no sé quién. Pues si es de noche, te está pegando Charlie, güey, o no. Es una gigante zona de luz, no creo que no puedas llegar, güey. Ya me mató, güey. ¡Ay, güey! Güey, les está bien lejos, güey. ¿Quieres reiniciar de nada, güey? ¿Reiniciar? Pues sí. Ahorita ya que no tenemos nada, ni nada, güey. También, Jacobo, ¿sabes que el lobo no sabe mucho del juego, güey? Y le dices, ¡haz esto, güey! Dile, asegúrate siempre... ¡Haz esto, güey!